Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de la miel de Borat. La miel de Borat se la pueden conseguir en farmacias que tengan fórmulas magistrales y para mi gente de Venezuela todavía se consigue en Farmatoz. Así que comencemos. La miel de Borat es un preparado de borato de sodio más miel que se utiliza para prevenir las infecciones bucales y desinfectar todo lo que esté causado infecciones, valga la redundancia, causadas por virus o bacterias. Esto es la miel de Borat. Es tan segura que hasta lo utilizan en los bebés justamente para evitar las llagas en la boca, los problemas de encías, las infecciones bucales, las astas, etc. ¿Cómo se utiliza? Pues simplemente con un hisopo se coloca dos o tres veces al día en el área afectada y listo. También se puede utilizar en la piel básicamente para prevenir el acné. Recordemos que la miel tiene propiedades antisépticas y tengo un video sobre ella en la que te la recomiendo para tratar el acné y es lo mismo. Simplemente con un hisopo antes de dormir preferiblemente colócala en el área afectada o si estás en tu casa y no te vas a poner el sol, colócala dos o tres veces al día. La mañana te lavas la cara y ya. También es perfecta para tratar los millions, de los cuales también tengo un video aparte, lo colocas en el área afectada y sus propiedades te van a ayudar a desinflamarlos y eliminarlos. También sirve para otro tipo de infecciones tipo frúnculos y cosas así que te salgan en la piel, todo muy superficial y para tratar este tipo de infecciones leves. Ya cuando son cosas más avanzadas pues obviamente no va a funcionar. No es peligrosa pero es un remedio bastante leve y de tratamiento tópico. Entonces en conclusión la miel de borax es un antiséptico que se utiliza para tratar infecciones más que todo en la boca, sobre todo la lengua, cuando tienen las papilas gustativas inflamadas, todo este tipo de cosas, enfermedades vocales, acné, infecciones en la piel, etc. Es segura, tanto así que la utilizan en los niños y la puedes comprar en farmacias. Espero que este video les sea útil, que les haya gustado. Si tú tienes alguna experiencia con la miel de borax, por favor házmelo saber, me lo dejas en la cajita de información y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!